Participa en el desafío de la interpretación vital. En primer lugar, ¿qué es la interpretación vital? Es una forma de apoyar a personas que tienen grandes necesidades de comunicación. Necesitan apoyo para tomar decisiones o para participar en su día a día. Para saber más, echa un ojo a esta guía. Hablamos de la interpretación vital cuando llegamos a conocer tanto a la persona que somos capaces de entender qué querría si pudiera expresarlo. En el desafío buscamos experiencias que puedan servir de ejemplo para otras personas. Ojo, en el desafío la interpretación tiene que indagar sobre un sueño por cumplir de la persona protagonista. Y la protagonista tiene que ser una persona con grandes necesidades de apoyo. El premio será intentar hacerlo realidad, así que tiene que ser algo realista. ¿Te animas? Sube a Instagram un vídeo corto de un minuto, grábalo en vertical y etiqueta a plena inclusión. Puedes contarlo tú o hacerlo con la propia persona con discapacidad. Hazlo divertido, pero sobre todo que nos ayude a entender situaciones cotidianas. Hasta el 16 de octubre seleccionaremos las tres más chulas. Y les invitaremos a participar en un seminario online para compartirla.